Música Ya regresamos de esta pausa comercial y entramos a nuestra sección de moda Con la María Con la María La canción de la María Ah, más tuve No, ya me estaba Ya se iba a levantar el nombre La canción No, tenemos que estar unida Claro que sí, amiga Aunque no nos, como si nos quisiera Como si nos quisiera Ok, ¿qué nos traes hoy? Sorpresa, sorpresa Ah, no, verdad No, ya, ahora sí, ya es la buena Yo creo que ya Es justo y necesario, ¿verdad? Claro, claro Bueno, déjenles Bueno, pues yo creo que Ya saben de qué, ¿no? No No, no somos Bueno, déjenles digo ya Ok Pero tienen que aplaudir cuando terminen, ¿ok? Les voy a decir cinco cosas que estropean su cabello Ay, lo que siempre he querido Bordértelo, cargártelo, estártelo atrás Estar así, estar así ¿Así? Estar así Estropea tu cabello, ¿eh? Eso sí Si me lo sigues agarrando más, ¿eh? Y es la mala vibra que te agarra en el cabello No, fíjate que no A ver, cuéntanos ¿Cuáles son las cosas que estropean el cabello? En primera les voy a decir qué es Bueno, esta yo, pues yo me la sabía, ¿no? Pero de todo lo estropea Es la grasa de los dedos Estar así ¿Verdad, Marielita? Verdad, Mariela Mira, de que se agarra un chinito de por acá abajito, así De que se agarra este ¿Así? O sea, eso hace que, ¿qué? Que se te haga feo Sí, te maltrata el cabello Mira cómo lo tienes ya nada más Sí, ya bien maltratado, ya Así falta una despuntadita, ¿eh, mi vida? Fíjate que me la sabía y luego se me maltrata el cabello No, no te lo de estar agarrando Voy a dar un tip, es mejor que uses productos para acomodar tus puntas a que te lo cortes Porque el cabello te crece aproximadamente dos centímetros por mes Y si tú cada mes te estás cortando las puntas, te cortan de puntas, ¿qué? Dos centímetros y no lo dejas crecer Eres una burra, Mariela Ay, ¿por qué nunca me lo habían dicho de ya? Pues ella Porque no habías preguntado ¿Por qué no habías preguntado, niña? Porque no habíamos hablado del cuidado del cabello Pero ya, ya Adelante, te hubieras adelantado con eso, decías que... Pues ya te lo traje No es tarde para empezar Tienes razón Y para que mis amigas y amigos prevengan también Porque hay unos que sí les gusta también cuidar Bueno, ¿pero ya puedo comenzar? Sí, claro Disculpa Habla, hermosa Yo no es por lo de hermosa, pero no voy a hablar Ya, cuéntanos ¿Por qué me hiciste así? ¿Qué significa esto? Ah, es que está bailando Es el nuevo baile de hoy El baile del conejo Sí, sí Ya, cuéntanos Bueno, la primera cosa Comenzamos Son el baño con agua muy caliente No me digas Mariela, todo va para ti Fíjense que el agua muy caliente deshidrata Cada cabello O sea, cada cabellito, ¿verdad? Lo va deshidratando Y claro, también la piel, lo que es el cuero cabelludo Entonces lo que debemos que, lo debemos de hacer Claro que se tiene que lavar diario Pero lo que debemos que hacer es que con agua tibiecita O más bien lo más fría que la aguantemos A ver, a ver, espera, pido Pidos, pidos Pidos, pidos Pidos, pidos Tiempo Bueno, mira, a lo que yo sabía es que si lo tienes muy grueso Se te ve más grasoso Este, hace poco leía que es más delgado Habría que investigar eso bien Pero hay un tipo de cabello que es más grasoso Y si lo tienes que lavar todos los días Porque inmediatamente se te nota que no lo lavaste Pero es más recomendable para el cabello Y para el deshidrate Un día sí y un día no Un día sí y un día no Para que no se te maltrate Digo, un día no lavarte el pelo Es como no bañarte, ¿verdad? Ay, sí, no Entonces por eso lo que debemos de hacer Es con agua lo más este Fría No fría Pero más tibiecita La que aguantes Claro, enjuagarte el cabello De por sí el shampoo lo debilita mucho Y entonces luego le pones agua caliente Entonces imagínense Desde que te reseca la raíz Por eso es que viene la caspa Y vienen muchas cosas más Claro, también que te abren las puntas y todo eso Es igual por el agua caliente Y por el shampoo Que es muy fuerte para la piel Entonces eso lo debilita mucho Ya ves Ya no me voy a bañar Con el agua hirviendo Porque es que fíjense Que yo tengo esa costumbre De que el agua está hirviendo Sí, yo también Y con estos fríos Pero sabes que Puedes bañarte O este, no sé Esto es recomendable Para algunas personas No para todas Por decir Las personas que tienen diabetes O cosas así, no Por decir, tú te bañas Con agua calientita O en este caso Muy caliente Después al final Darte como una remojada De agua fría Igual que te caigan las piernas Para que no te salgan Varices Eso es muy bueno Y también En la cabeza Pues ves que te sales Y todavía sales Como con la cabeza Hasta caliente Entonces antes de que salgas De bañar Ponle agua fría Y mete tu cabeza Y tampoco te das una remojada Porque se cierran los poros Exacto, también Eso es muy bueno Porque Para todos es bueno El agua fría Sí, el agua fría Eso debemos de hacer Muchachos Así que Báñate con agua fría Me voy a bañar con agua fría O no fría Si no tibiecita No tan caliente Sí, también Y pues Luego no ves que Le haces así A tu cabeza así Y lo traes como hasta rojito Sí Es por eso Por el agua caliente Muy bien Y también te sale a casco Ah, no Pues sí, porque se reseca Sí Mira, como aquí tienes Un buen de casco Ay, sí, mira Aquí tienes mucha casca Ay, Mariela Ya me siguió Ay, Mariela No, no Nos están echando puros piojos Mira, tú Tú me los pegaste Bueno, no dejen de pelear Y a ver cuál es Otra de las cosas Que maltratan También las dietas muy estrictas ¿En serio? Sí ¿En serio? Qué bueno que no hacemos Por decir, a las personas Que tienen una dieta muy estricta Es que te has de cuenta Que tu cuerpo Va tomando energía De donde la encuentre Entonces una de las partes Donde más nutrientes tiene Pues es tu cabello Tu... Cuero cabelludo Tu cuero cabelludo Y claro, el pelo Necesita proteínas y todo Entonces, más bien Tu pelo Va tomando energías De donde las necesite Y es por eso que Igual se te va debilitando Y cosas así Y por eso es que se te hace como Pues como que Quebradizo Como que Como que se te hace Débil Que se te troza muy fácil O también como No, ¿sabes cómo? Que te lo amarras Y de repente Te quitas la liga Y ves Pedazos de cabello Ya se te trozó el cabello Y es por eso De hecho, dicen que no es bueno Tampoco que cuando te bañes Que te amarras Con unas liga No Y también dicen que Para desenredar tu cabello Tienes que empezar de la mitad Vamos, vamos para allá Mariela No tienes delante Vamos Bueno, otra vez la dieta Y ahí vamos dos Ok La siguiente es La mala manipulación Del cabello mojado Aquí va Mariela El pelo nunca es más débil Que cuando está Saturado de agua Porque la cutícula Que lo protege No está en mejores condiciones De ejercer su función Correctamente ¿Por qué? Porque se hace cuenta Que está mojado, ¿verdad? Cepillarlo O peinarlo con fuerza Incluso secarlo Con la toalla De modo agresivo Puede acabar debilitando Tu cabello Igual, o sea La secadora también Te acaba tu cuero cabelludo Por eso es preferible Que se seque a lo natural A mí me dieron un tip Sí A mí me dio un tip O una persona Que acaba de cortar el cabello Yo le comentaba Es muy malo O te hace el mismo daño Que te lo seques O sea El daño en sí Es la secadora O el aire caliente Y me decía El aire caliente Que te lo seca más rápido El aire caliente Por eso se seca así Lo que deben de hacer Es un tip muy bueno Es que después de que te seques El cabello Si te lo secas Con agua caliente Con aire caliente Una pasada Perdón Con aire caliente Ahora le des una pasada Con el aire frío Con el aire frío Y esto te ayuda A sellar tus puntas Ay, mira Nuevo tip Apúntele 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 ahorita Sí, si usan mucho La secadora Después de que la usen Con el aire frío Que me voy a despeinar Ni que nada Ok, por ejemplo Las mujeres Que usamos mucho Las planchas ¿Verdad? Las tenas Así es Claro que ya Ya hay cosas Que Tenemos protectores Que es Beneficio Para evitar el maltrato A tu cabello Entonces O sea, hay que cuidarlo Porque ahora sí Que la belleza También de una mujer Es para el cabello También Sí Bueno Ya seguimos Ay, Mariela Ya Perdón Ay, hombre Habla Mira de que empiezas Otra cosa Otra cosa Es tener el cabello Muy apretado Amarramos El pelo Que con las colitas De caballo Y todo Es como una tensión Muy excesiva Entonces Eso es lo que Como que tú Las puntas De aquí Del cabello Se estiren Entonces Eso hace que te lo arranque Pero desde la raíz Entonces Y sabes que un cabello Desde la raíz No vuelve a crecer Y claro Este puede ocasionar Este Que tu cabello Te crezca Anormal En unas partes Sí En otras partes No Eso es lo que provoca Estar todo el tiempo Así Esto va para las mamás Que mandan a sus niñas Como chiquitas A la escuela No, y sabes También qué Sí Yo me acuerdo Que cuando mi mamá Me peinaba Yo tenía que hacerle así Así Para que no te jalaran Tus ojos Y luego Te echaba la plasta Dejélo el spray Y eso también Sabes qué hace Que se te vaya haciendo Tu frente más para atrás Entonces lo que hace Es que en esta parte De aquí A las niñas O a los niños Ya no les crezca Pelo Y tú ya empiezas Hasta acá Hasta acá Hasta acá O sea Oye mamá ¿De qué se trata? ¿No? Por favor Que tengan una cara grande Grande, grande Sus hijos Pues no Una frente muy grande Sí Se pasa de frente Le dicen el disimulado Porque se pasa de frente Se pasa de frente Bueno, a verdad Nosotros no Ay, Mariela ¿Qué también te pasa Mariela? Mariela es un disimulado ¿Qué es mi disimulado? ¿Qué es mi disimulado, Mariela? Yo no Sí No sé Bueno A ver, otro Pues ya es el último Ah, bueno Ay, voy a agregar Pues es que solamente son cinco, Mariela Bueno, seis con el que dije de los deditos Pero pues Ya les regalé uno Muy chiquitito Bueno Otra también es que no solo debemos de cuidarnos la cara del sol Sino también el cabello Este, el cabello siempre está más expuesto al sol, claro Entonces se pierde la fortaleza Y la exposición prolongada al sol provoca que se debilite la cutícula del cabello Y este que se rompe con, así como les digo, se troza con facilidad Y el resultado final es un cabello débil que tiende a caerse Entonces es claro que Hay que cuidarnos del sol De todo, hasta para la piel, los ojos, hasta el cabello Mucha gente no lo sabía, ustedes no lo sabían No, eso sí no lo sabía Hay que cuidarnos, hay que cuidarnos y nos dijo Aranzas Es que vamos a poner de nuestra parte Vamos a ponernos guapas Ya no me voy a agarrar mi cabello No, mira, ya déjate Ya, vamos a empezar O si no es el pelo, está con las uñas de mía Duro y dale Es una maña muy fea, pero ojalá que otro día traigas un tip para cómo evitar Sí, no, con las mañas, hay que ponerle chile en los dedos Porque no siento que puede ser la única También debe de haber algunos de nuestros amigos televidentes Que tienen esa mala maña Para la próxima nos traes tips de cómo hacer que se dejen de morder las uñas Muy bien Para que tengan unas manos saludables y bonitas Claro que sí Ustedes saben que con gusto al cliente lo que pida Gracias, usted es muy amable Y con esto te agradecemos a la visita Muchas gracias por tus tips Y por tus grandiosos tips Y ojalá que hayan servido a nuestros amigos Así es, cuídense tu cabello chicas y chicos también Y cuídense ustedes los Entonces Y cuéntense lo que más confianza le tengan Y cuídense lo que más confianza le tengan O sea, a mí Ajá Sí Con nuestra asesora de belleza Ajá ¿Qué les parece si con esto nos vamos a una pausa comercial Y regresamos a su programa Aquí entre amigas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!